Música Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Yo soy Jesus Geeksto y si como puedes ver en el titulo pues El dia de hoy vamos a platicar acerca de esto que esta sucediendo en Youtube De todo lo que se esta hablando Y voy a intentar exponértelo de una forma vaya que lo logres comprender Y que no te queden dudas respecto a ello Bueno vamos a hablar acerca de lo que esta pasando con el contenido en cuanto al manga de Nanatsu no Taizai Por que esta desapareciendo Por que todos los youtubers estamos tomando estas medidas Bien comenzó con Boku no Hero Academia Que ese si comenzó fuertisimo Conocen al canal de Brogeeks Uno de los participantes Uno de los vaya de las personas que conformaban de Brogeeks Actualmente esta en esta alianza que tenemos de los pecados capitales Fretcher Y mi querido Fretcher ahorita tambien hace las reviews Con otro tipo Otra modalidad Por la misma razón osea si Nanatsu no Taizai ahorita no tiene tanto apogeo en cuanto a eso de cerrar canales Pues Boku no Hero si lo tiene Pero por que estamos haciendo esto de las precauciones de borrar videos De omitir todo el contenido en cuanto a ya no mostrar imágenes del manga Por el simple hecho de que ya ha habido canales Ya ha habido vaya este resultados De que a varias personas les han cerrado el canal solamente por subir Nanatsu no Taizai Me parece que a Roberto Aguilar le detectaron uno que otro Pero en su mayoria fue por este Boku no Hero Academia A Jaden tambien apenas se lo cerraron un youtuber con 19 mil suscriptores me parece Por ahi lei Y pues es una lastima que veas todo lo que has trabajado quizá en años Que se te vaya asi de la nada Y solo por eso no Tampoco es que nos quejemos Porque tecnicamente la distribuidora esta haciendo lo que se deberia hacer en estos casos Porque estamos distribuyendo algo de manera ilegal por asi decirlo Porque no lo compramos Y porque se obtiene mediante pirateria por asi definirlo Asi que estan en todo su derecho Pero este Yo no digo que estoy a favor de que se siga haciendo esto Porque como lo digo La empresa distribuidora encargada de Vaya distribuir el manga alrededor de Japón En estos momentos Tiene todo el derecho de oprimir O de De oprimir Tiene todo el derecho de suprimir El contenido con el cual se trabaja Mediante la imagen que ellos estan promocionando Y estoy de acuerdo con eso Con lo que no estoy de acuerdo Osea no es que no nos hubieran de borrar de lleno el canal Sino mandarnos como una advertencia o algo Y ya pues nosotros tomamos cartas en el asunto Y ya borramos los videos Pero no Este Ya ven que youtube ahorita toma eso Y como lo digo Es obviamente algo lógico que se tiene que hacer No te van a avisar si te van a meter strikes o no Pero ahorita ya yo tomé esa decisión Ya borré los capítulos del manga Estoy pensando en borrar también varias teorías que tengo Son pocas Pero la mayoría En la mayoría uso imágenes del manga Incluso en la historia de Escanor Usé imágenes del manga Asi que quizá también la borre Pero quisiera hacer algo como mi amigo Juan Supernova Que quiere rehacer los videos Y eso estaría muy pero muy padre Rehacerlos Ahorita estoy en una etapa del canal En la cual me estaba yendo super bien Esto no me decae para nada Al contrario me impulsa más a seguirle dando Por la misma razón Porque sé que ustedes me van a apoyar Y sé que Por ejemplo la review que subí el día lunes Tuvo la aceptación que yo esperaba Si tuvo más dislikes Y de hecho los que esperaba Pero pues no se puede complacer a todas las personas Y a la mayoría que me apoyó Que le dio like Que comentó en buena onda Muchas pero muchas gracias Por seguir este pequeño proyecto que yo llevo Y también por apoyar a mis compañeros Los 7 Pecados Capitales que estamos aquí También si ya se enteraron Pues Devan está en el mismo proceso De borrar sus videos De OneSupernova GodYouTube Todos los pertenecientes Al grupito de los 7 Pecados Capitales Estamos en ese proceso Viendo que tenemos que hacer Como evitar el copyright Y lamentablemente Youtube ahorita es una plataforma Que ya Vaya Lo decía bien mi querido Gencarlo En un comentario que leí Que no nos dimos cuenta Cuando Youtube se fue convirtiendo en Disney Poco a poco Y no es porque el contenido sea family friendly Creo que mi contenido es así O sea yo no suelo decir groserías No suelo hablar de forma Vaya Que ofenda a las personas Tampoco suelo hacerlo Pero en este caso Si suelo utilizar Vaya contenido que no es mío En pocas palabras Para los que se preguntan ¿Cómo es que me mandan saludos? Son los traductores Mis amigos de Ragnarok Scanlation Sigan su página Que ahí van a encontrar el manga Al momento O sea lo suben que Sale el manga Y creo que a la hora Ya lo tienen ellos ahí En su página de Facebook Son muy pero muy trabajadores Ellos son los que me mandan los saludos Y se los agradecí mucho En este tiempo Que yo estuve subiendo el manga Las cosas van a cambiar Si van a cambiar Va a haber nuevo formato Si va a haber nuevo formato Y va a haber más contenido En el canal Hoy yo no quería subir este video O sea yo no tenía planeado Subir este video hoy Ni siquiera tenía planeado Hacerlo Pero pues Quería subir otro video De hecho ya lo tengo No preparado Pero si ya tengo la idea Tengo el guión Tengo todo Mañana a ver si lo trabajo En el fin de semana Y lo subo Pero bueno Ese es otro caso Ese es otro tema Dejando de lado ya esto Pues apóyennos Por favor Porque ahorita más que nunca Necesitamos su apoyo Compartiendo nuestro contenido Y apoyándonos En todo lo que les pidamos Porque Neta 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 Esto es algo Que nos gusta hacer mucho Y algo Que en lo personal No me esperaba hacer Vaya Así Si cuando empecé Tenía que O sea Se empieza desde cero Y ahorita que tengo 30 mil suscriptores Casi 31 mil Es wow Y siempre se los voy a agradecer Siempre se los digo Siempre se los agradezco Que gracias a ustedes Ahorita Estoy donde estoy Vaya No es mucho En cuanto a suscriptores Comparado con otros youtubers Que también hablan de anime Pero Pues ya tengo mi sitio Dentro de Nanatsu no Taisai En cuanto a la comunidad de youtube Y todo es Gracias a ustedes Ahora si Pues me estoy yendo Aquí Ya saben Imágenes random No pienso poner nada Este así Como que referente Verdad Y Este Pues me estoy despidiendo Muchas gracias Por pasarte a ver el video Informativo Muchas gracias Por dejar tu like Y pues nos estamos viendo Hasta un próximo video Yo soy Jesus Geekso Y por aquí te van a estar apareciendo Mis redes sociales Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil